El tema de la rehabilitación del ferrocarril, usted está a cargo de una estación legendaria, la Base Cero. Cuéntanos cómo ha ido, usted participó en el proceso histórico de... Porque más fácil es tomar algo que fue abandonado y reconstruirlo, que es más difícil que comprar algo nuevo y reponerlo, pero estamos reviviendo 100 años de historia. Buenas noches, el defensor del ferrocarril, Jaime Paz, bienvenido. Bueno Héctor, te agradezco por la invitación a este programa y felicito a Joana también, que está muy bonita. ¿Va a votar en el internet? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, para nosotros como empresa de ferrocarriles es un honor rescatar este patrimonio ferroviario, como ustedes lo saben, 100 años de historia. Estuvimos involucrados ahora en la rehabilitación de una locomotora, la locomotora 18, en la cual tuvimos que formar al mejor equipo que haya tenido la empresa de ferrocarriles, traer ferroviarios de diferentes bases del Ecuador, incluso contratar ferroviarios ya jubilados, porque en la actualidad la empresa no tenía expertos en la parte neumática ni en la parte de maquinación de piezas. Un trabajo que logró realmente unos tres meses aproximados, trabajando prácticamente en tres turnos, las 24 horas del día y con la consecución y la meta, haberla llevado la máquina el 25 de junio de la ciudad de Quito. Realmente a todos nos dio alegría, es más, con esto hemos arrancado con un pequeño concurso, tanto del Ministerio de Turismo, el Banco Central, hacer diferentes exposiciones. Ahí ustedes pueden apreciar una fotografía con el señor Guillermo Davis y un tren a vapor, el mismo sistema, sino a escala. Hemos hecho exposiciones en diferentes partes del Ecuador, donde el público estaba muy contento. Nos gustaría hacerlo aquí también, en la provincia de Manaví, donde ustedes no solamente puedan pasear en el ferrocarril de escala. Encantado. Dice Davis, son descendientes del famoso jamaiquino. Así es. Davis. Que vino entre los 4.000 que trajo el general Alfaro para construir el ferrocarril. Correcto. Incluso esa máquina fue hecha mano, o sea, eso es un logro importante. Entonces podemos contar con usted para organizar un evento. Además, usted conoce mucho de la historia. Recuerde usted que el general Alfaro firmó el decreto para construir el ferrocarril que unía Chone con Quito. Lamentablemente las consecuencias de la historia ya las conocemos. Y el desarrollo de Manaví, el desarrollo del ferrocarril, que todavía sigue siendo la obra más importante en términos económicos. Han pasado 100 años, pero la inversión, la atracción de la inversión extranjera, la ejecución misma de lo que decían los expertos del ferrocarril más difícil del mundo. Queremos agradecerle y decirle que contamos con su presencia en futuras ocasiones.